Bueno, vamos saliendo adelante el partido de la futura. Sí, no se escucha muy bien Falcioni, hablaba o muy para adentro o teníamos escondido el micrófono. Vamos a aprovechar y repasar un poco este compacto. Recién te enganchás en Esforcent en esta noche de sábado, estás haciendo la previa. Y qué mejor que ver cómo salió un dependiente Banfield. Navarro le decía que no a Sánchez Miño en la primera. La perdía Vera, lo madrugaba Silva que pica solo. A ver. ¿Y campaña? Atento. El arquero del rojo de Independiente. Buscaba el tanque. Bien, el caño de... no se vio ahí porque tenemos el cartel. Pero mirá, vas a ver ahora. Mesa, el caño de Mesa, mirá. Y después seguía Mesa, Esformento, derribaba. Toledo. Teibel que la deja pasar. Vera que no. Gol, pero no. Posición adelantada. Mesa, vas a ver, no toca la pelota. Pero Vera estaba adelantado cuando partía el pase de Toledo. Bien anulado por la terna arbitral. Fernando Espinoza era el árbitro del encuentro. Erbiti preparado para este tiro libre. Atención, campaña. Bien, por arriba la manda. Tranquilo. El taladro de Falcioni llegaba con cuatro triunfos en fila. De bajar a Estudiantes de la cima. Buscaba sumar de a tres para quedar a uno de boca. El líder del campeonato que estará jugando mañana. Tarjeta amarilla. Espinoza la muestra. Targafico caía. Silva que se tiraba a barrer. Silva y Erbiti, mirá, van a correr al árbitro. Cuidado que están en peligro. No, que Espinoza tiene pocas... Va, ya te dije. Ya está. Descalentó. Y amoresta también a Erbiti. Silva rápidamente la mano atrás dice. ¿Por qué? Bueno. Sarmiento con este tiro de esquina. Atención con Bettini que intenta. Controla campaña. Sí, señor. En poder de campaña. Qué rápido está campaña. La jugada sigue esta. Saca campaña. Es Perduti que intercepta. La bocha. Atención. Campaña, ¿dónde estaba? Mirá, 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 mirá. Llega o no? Llega o no? Sí. Con lo justo. Llega el arquero de Independiente. ¿Eh? Qué raro, ¿qué? Qué raro se tiró, sí. Y sobre el final. Señoras y señores, Juan Manuel Cobo. Primer grito con la camiseta del taladro. Quedamos todos así, Gaby. Tremendo. Sobre el final. Vos fijate el tiempo. Se habían añadido cuatro a los 90 reglamentarios. No se estaba consumiendo ni siquiera el primer minuto. Cuando llega este agónico triunfo. Quinto en fila para quedar a uno de Boca que juega mañana con Colón. En un partido vibrante entre Independiente y Banfield con muchas chances. Pero Juan Manuel Cobo termina dándole el triunfo a Banfield para terminar muy bien el campeonato. Para amargar al rojo de Avellaneda en su casa. Gracias.